para comenzar hay que crear un documento nuevo en ilustrador en este caso voy a darle clic a esta opción que está en imprimir que dice carta luego le voy a poner poster y le voy a dar al botón crear ahora hay que colocar la imagen que vamos a imprimir dentro de este archivo simplemente le damos en archivo colocar en mi caso es esta doble clic ahora das un clic para que te cargue al tamaño completo ves ahora necesito redimensionar esto de forma proporcional lo que voy a hacer es que acá en el alto me voy a pasar con control r clic derecho acá a centímetros es para que pase centímetros y voy a dejar activado este candado y aquí en el alto con la imagen seleccionada le voy a poner 50 centímetros doy enter y ahora mi imagen mide exactamente 50 centímetros de alto ahora hay que configurar la impresora que tengamos conectada nos vamos a archivo imprimir le vamos a dar al botón de configuración le damos continuar nos sale esta ventana y aquí tenemos que elegir preferencias la interfaz que pueda aparecer aquí ya depende totalmente de la marca de tu impresora pero lo que quiero que dejes configurado es que la orientación de la página sea en vertical que el formato de la hoja sea tamaño carta y que imprimas pues ya sea que lo quieras sacar a colores tu póster o que lo quieras sacar en blanco y negro eso depende de ti la cuestión es que dejes configurado eso en tu impresora le das acá donde dice hecho para que quede guardado y ahora viene la clave de todo esto tienes que venirte al menú ver y marcar la opción que dice mostrar segmentación de impresión ves ahora nos está mostrando el área máxima imprimible que tiene la hoja de acuerdo a la configuración de nuestra impresora y para continuar simplemente vamos a crear un rectángulo que sea del tamaño de esta área así recuerda tener habilitada la las guías inteligentes que están acá para que lo puedas hacer más fielmente y justo aquí ya tienes el rectángulo ahora le quitas el relleno y sólo dejas el trazado una vez hecho eso te voy a mostrar el método de la mosaiqueada que se hace de la siguiente manera mira el primer rectángulo que creaste lo vas a duplicar hacia la derecha con alt click y shift y lo dejas justo acá luego agarras estos dos y los duplicas nuevamente así ves ahora te traes la imagen la pones acá el centro de todo esto como vamos a dividir este póster en cuatro hojas hay que sacar cuatro copias de esto lo seleccionamos todo con alt click y shift duplicamos unas tres veces más damos control de control de ahora hay que ir eliminando unos cuadros dependiendo la imagen pero para eso primero vamos a bloquear todas las imágenes para que no nos estorben vamos a seleccionarlas todas con clic y shift ahí ahora presionas control 2 para que se bloqueen y no puedas seleccionarlas y de la primera imagen vas a dejar solo el primer rectángulo los eliges estos y los borras de la segunda vas a dejar el segundo de la tercera pues va a dejar este de acá y de la cuarta vas a dejar este de por acá ahora te vienes a objeto y le das desbloquear todo o también puedes presionar control alt 2 le das aquí y ya se desbloquearon las imágenes para que las puedas elegir ahora muy importante cada uno de estos rectángulos tiene que estar por encima de las imágenes así que lo vas a seleccionar todos le das clic derecho organizar y lo traes todo al frente ahora eliges en una sola vez el cuadro y la imagen el primero ahora le das clic derecho crear máscara de recorte ves o también puedes presionar control 7 así eliges esto y le das control 7 eliges estos dos y le das control 7 otros dos y le das control 7 y en esto consiste básicamente el método de la mosaqueada dividir nuestro póster en diferentes partes las que falta en este caso las áreas imprimibles ahora si lo juntas todo vas a ver que quedó como un mosaico de cuatro partes completo ahora te voy a enseñar cómo preparar esto para guardarlo para impresión en pdf o en jpg o directamente para imprimirlo desde aquí con esta herramienta que está acá de mesa de trabajo le vas a dar un clic y luego acá arriba le vas a dar donde dice mesa de trabajo nueva le vas a dar tres veces más una dos y tres ahora es bien importante el siguiente paso quiero que visualicemos el panel de alinear te vienes a ventana y aquí dice alinear y acá en esta esquina donde dice alinear con quiero que le pongas alinear con mesa de trabajo ya vas a ver para qué sirve esto aquí ahora con la herramienta de mover eliges el primer mosaico presiona shift y das clic sobre la primera página ahí ves ahora aquí en alinear le vas a dar que se aline al centro vertical y horizontalmente y ya te quedó ahí con la segunda haces lo mismo das un clic encima de la segunda shift clic en la hoja y le das a este botón y luego a este botón y así con cada uno y ahora ya es bien fácil puedes imprimirlo directamente del ilustrador o puedes guardarlo en pdf en mi caso lo voy a guardar así que le voy a dar archivo guardar como acá voy a elegir el formato pdf ahora le doy en guardar me carga esta ventana acá en ajuste preestablecido voy a elegir impresión de alta calidad o calidad de prensa para mí sería esta para que salga lo mejor posible luego le das guardar pdf como puedes ver tenemos guardadas las cuatro partes en cuatro hojas diferentes así que puedes mandar a imprimir esto ya a donde vayas a hacerlo o lo puedes imprimir directamente en tu casa si tienes una impresora ahora bien en el caso de que no tengas tu propia impresora y no conozcas cuál es el área de impresión máxima lo puedes resolver de una manera bien fácil mira para comenzar puedes crear otra página por aquí vamos a crear una nueva ahí y lo único que tienes que hacer es crear dos rectángulos mira creas uno acá de forma vertical así lo pintas de negro y luego creas otro de forma horizontal que cubra todo luego puedes mandar a imprimir esto al lugar donde lo vas a imprimir ya sea un cibercafé o lugar que lo imprimas y luego cuando te devuelvan la impresión te vas a fijar que va a tener una parte así como blanca va a tener un pequeño un pequeño margen eso es lo más normal entonces lo que tienes que hacer es medir cuánto tiene de alto y cuánto tiene de ancho y esa va a ser el área de impresión máxima un tamaño que te puedo aconsejar que funciona normalmente la mayoría de impresoras sería un ancho de 19 centímetros por 25 centímetros ves con este pues básicamente ya podrías cubrir toda esa área y es lo suficientemente grande como para sacar un póster de estos y no abarca todo el espacio disponible como un espacio de seguridad digamos para que no te vaya a salir cortada esa parte así que puedes usar este o puedes revisarlo directamente con la persona que te lo imprime para que estés totalmente seguro y puedas sacar tus póster con total seguridad y antes de que te vayas te he dejado un pequeño regalito acá abajo en la descripción si lo que quieres es saber de dónde es que yo descargo todos estos iconos o las imágenes todo libre y sin derechos de autor pues te va a encantar ese pequeño regalito que tengo preparado para ti así que nada gracias por estar pendiente un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo chao y